Un janejón en pompello y un farolito plateando el barro y allí un malero que fuma y un organito moliendo un tango y al son de aquella milonga, más que tu vida mi sangre meditando a Carvalho recordó la canción de tu dolor yo soy aquel de escorrales, los carnavales de mis amores quiso brillar tu belleza con las lindezas de sus primores pero tu hija del cielo loca, que me arrebató de tu boca como pucho que te tira cuando ya mi sabor me aromasó Tango querido, que ya pa' ti el prepasó como pucho consumió las delicias de mi vida que hoy se dice a tu boca Tango querido, que ya pa' ti el prepasó y en el sol se pediría que vos te llevaría mi única ilusión Un janejón en pompello y un farolito plateando el barro y allí un maleo que fuma y un organito moliendo un tango y al son de aquella milonga, más que tu vida mi sangre meditando a que el maleo recordó la canción de tu dolor y al son de aquella milonga, más que tu vida mi sangre y al son de aquella milonga, más que tu vida mi sangre